Los que son, son, son y los que no van pa' la cola ¿Por qué no te pone alante? Si eres de los que atras ¿Por qué no te pone alante? Si eres de los que atras Pero que ocupan tu puesto y no molestan más Los que son, son, son y los que no van pa' la cola Rupero, bueno, toca en el pico Que yo vine a Guadalajara, mamá Cambiando todo Ahora yo vengo junto, hoy también me va a parar Cambiando todo Al, 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 lele, oye, mi piano sonar El chuchu del viejo Alberto Cresco El chuchu del viejo Vivo para toda El chuchu del viejo So, so